Merecerlo, mostraste tu amor a través de la cruz Me amaste, aun con mi pecado, me amaste sin merecerlo Mostraste tu amor a través de la cruz La cruz es recuerdo constante, que siempre estarás pensando en mi Soy amado y puedo amarte con todo mi ser La cruz es recuerdo constante, que siempre estarás pensando en mi Soy amado y puedo amarte con todo mi ser Que lindo adorarte Señor en tu presencia Junto al cielo Canta conmigo Los ángeles te cantan santo, los ángeles te cantan santo, santo Los ángeles te cantan santo, santo Los ángeles te cantan santo, santo, santo Los ángeles te cantan santo, 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 santo Mi amor a vos Mi amor a vos Cantan santo, 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 s En una sola voz Cantamos santo, santo Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo eres el Señor Tito, tito, tito Tito, tito, tito Tito eres el Señor Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo eres el Señor Tito, tito, tito Tito, tito, tito Tito eres el Señor Santo, santo Santo, santo Santo, santo Santo, santo Santo eres el Señor Tito, tito, tito Tito, tito, tito Tito, tito, tito Tito eres el Señor Tito, tito, tito Tito, tito Tito, tito ¡Gracias!